Un saludo a todos, soy el Procesor Reiner y el día de hoy vamos a hacer una videoclase en donde vamos a explicar el procedimiento para hacerle los hexágonos a los pernos, a los tornillos. Hemos preparado dos materiales que vienen de maquinado en torno, en donde hicimos una ronca pequeña con penetración radial, un perno pequeño M12 y también tenemos un perno M22 con un paso mayor de 2.5 en donde hicimos la penetración radial. Pues bien, a estos dos se les hizo los cálculos previos para poder hacerle los hexágonos. Recuerden, distancia entrecara, distancia tiradista. Distancia tiradista es el diámetro de tornea que se maquina en el torno y la distancia entrecara es la distancia para hacer en la máquina apresadora y que tiene gran importancia al momento de montaje del elemento roscado dado a que esta distancia entrecara equivale precisamente a la llave que vamos a utilizar para montar y desmontar este elemento. Bien, lo que intentamos es hacer el hexágono, por ello trataré de hacer una gráfica explicativa. Lógico que no me va a quedar bastante de todo bien, pero sí hay una serie de cálculos que debemos hacer que yo creo que en otros tutoriales estoy explicando, pero acá en la máquina vamos a explicarlo ligeramente. Entonces, en el torno nosotros vamos a ir o preparamos un diámetro que es la distancia entre aristas, porque lo que nosotros hacemos acá es relacionar la circunferencia, que es lo que se hace, el maquinado en torno, con el hexágono que venimos a trabajar en la máquina apresadora. El hexágono queda inscrito dentro de la circunferencia y esa tangencia entre los dos elementos, entre estas dos figuras geométricas nosotros las relacionamos. Entonces, en este caso, como es una rosca M12, yo la puedo trabajar, yo la voy a trabajar para, en este caso, para una llave 19 milímetros, pero según la norma también la puedo trabajar para una 20 milímetros. Esta 19 yo lo voy a hacer porque aquí lo relaciono con la 3 cuartos, entonces yo lo voy a trabajar con una 19, pero en las tablas normalizadas puede ser tanto 19 como 20, pero bueno. Volvemos a lo mismo, entonces venimos nosotros, si yo la distancia del hexágono entre cada una de las caras que voy a hacer acá, tal vez la gráfica no me quedó bien, va a ser para una llave de 19 milímetros, esa es la distancia entre caras. Por lo tanto, yo puedo venir a calcular mi distancia entre aristas, la cual va a ser igual a 1.155 multiplicado por la distancia entre caras. Realizando esta pequeña operación matemática nos da como resultado a 21.9. ¿Qué significa eso? de que nosotros vamos a cilindrar a 21.9 para después venir a hacer un fresado de un hexágono para que la distancia entre cara me dé a 19. Si el diámetro es menor de 21, el hexágono no nos va a salir con esta medida. Esta relación la debemos de manejar distancia entre aristas, distancia entre caras, dado que el maquinista debe de saber de que al aumentar la distancia entre cara, también debe aumentar la distancia entre aristas. O al disminuir la distancia entre cara, puede disminuir la distancia entre aristas. Ahora, si la distancia entre aristas entre las caras es 19, y yo lo dejo a 23, o a 24, o a 25 el diámetro, eso pues no importa porque está más. La diferencia va a ser que en la máquina fresadora, al momento de fresar el hexágono, voy a necesitar maquinar más. Es la única diferencia. Pero si ustedes quieren manejar los cálculos precisos y exactos y no desbastar más para, no sé, tal vez para mantener la vida útil de una herramienta, pues entonces, verdad, hay que calcular el diámetro cilíndrico exacto, el cilindro exacto para una distancia entre aristas exacta. Esta ecuación funciona para hexágono. Si fuese cuadrado, ya es diferente, pero vamos a hacer hexágono. Para realizar el hexágono en una máquina fresadora, bueno, porque hay diferentes métodos, incluso se puede hacer hasta en ajuste mecánico, en metálico, o en limado, en el torno, se pueden hacer las divisiones, pero nosotros lo vamos a hacer con un cabezal divisor. Como el número de divisiones es sumamente pequeño, para trabajar el cabezal divisor en una máquina fresadora, hay cuatro divisiones de trabajo, pero nosotros vamos a trabajar el método directo. Para trabajar la división de método directo, utilizaremos las divisiones que trae este disco de ranura o de divisiones graduados que viene en la nariz del lucillo del cabezal divisor. ¿Esto qué significa? Significa que del cabezal divisor, para utilizar el método de división directa, utilizaremos este anillo que está acá, que en algunos casos viene con graduación y en algunos casos solo con ranura, como en este caso se mira allí, ranuras o agujeros, estos agujeros que se miran allí. Para ello debemos de revisar la característica de ese cabezal divisor. En el caso, estoy hablando meramente de este anillo que está montado en el lucillo de la nariz del cabezal divisor. En el caso de este, la cantidad de divisiones, características que trae, este es la 35 y aquí en 0 muere con la 36. Esto lo explico porque también hay cabezales divisores que traen 24 y si no me equivoco hay de 48 y 60, pero en este caso este es de 36. Significa que nosotros vamos a trabajar en el método directo todas aquellas divisiones que sean divisibles por esta característica de acá. Significa que si yo voy a hacer, por ejemplo, un número que no sea divisible por 36, no lo voy a poder trabajar por este método. Pero en el hexágono, como es una cantidad pequeña y es un número divisible entre esta cantidad, pues entonces no va a haber problema. Significa que para la ecuación que en este cálculo en otro momento lo hemos enseñado, van a ser 36 entre el número de divisiones, un hexágono tiene 6 caras, 36 entre 6, pues hay 6 divisiones. Para iniciar después de haber montado la pieza, nosotros debemos de quitarle el juego porque nosotros podemos observar aquí existen unos juegos. Aquí existe un juego entre todas las transmisiones que hay ahí, el piñón de 10 rectos con la corona sin fin, que existe ahí, que esta es una relación 41, debemos de quitar ese juego que está allí. Debemos de quitar el juego, como? Girándolo, lo vamos a girar en sentido horario hasta que quitemos ese juego. Ahora, después de que quitemos el juego debemos de fijarnos de que iniciemos en el 0 de acá. Vamos a iniciar en el 0 de ahí, en este caso comenzamos a girarlo hasta que quitemos el juego y encontremos el 0, el 0 que es el punto de partida de este indicador que está acá. Como podemos observar aquí nos venimos aproximando al 0. Cuando ya nos aproximemos al 0, comenzamos a sacar este seguro que está acá. Entonces sacamos el seguro, cuando ya lleguemos ahí, ya lo ubicamos tanto en el 0 como en el agujero que está ahí. Ese es nuestro, ese va a ser nuestro primer, la primer cara, la primer cara del hexágono que vamos a trabajar. Bien, un error ahí con la cámara, se nos eliminó esa parte, la vamos a volver a grabar. Habíamos hecho la división, perdón, vamos a comenzar de 0 la explicación. Tenemos un diámetro de 21.9 y lo vamos a dejar en 19, que es la distancia entrecara. Por lo tanto debemos sacar la diferencia. Significa que eso lo vamos a restar. Al hacer esa resta, 9 menos 0 es 9, 11 menos 9 es 2. Aquí habíamos puesto un 1, estamos corrigiendo ese error también. Y 1 menos 1 pues es 0. Tenemos la diferencia, es 2,9. Esa diferencia la vamos a dividir entre 2 porque son dos espacios iguales. Iguales. Por ahí vamos a tener un resultado de 1.45. Ahora, ¿qué significa todos estos datos? Pues bien, como nosotros haremos tangencia en una cara del cilindro, entonces nosotros la diferencia entre 21.9 y 19 debemos desbastarla de manera simétrica. O sea, la diferencia que es 2.9 debemos de desbastarla de manera simétrica, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Significa que estas dos caras son hermanas. Esta es opuesta de esta. Ahí vamos a desbastar la mitad de 2.9 que es 1.45. Entonces, aquí es 1.45, aquí será 1.45 también. Ahora, cuando pasemos a desbastar esta cara, aquí va a ser 1.45 y la hermana opuesta deberá ser 1.45 también. Es por eso que también nosotros debemos sacar la diferencia para poder determinar de que acá quede 19 en un diámetro de 21.9, sacando esa diferencia, haciendo esos números rápidos y ligeros, porque eso es algo sencillo y es algo rápido. Entonces, ahora sabemos que la profundidad que nosotros vamos a dar en cada pasada es 1.45. Hacemos la tangencia y nos venimos inmediatamente a poner en cero la graduación del tambor grabado que nos ayudará a configurar o a ir conviendo la cantidad de pasada. En este caso es el vertical. Entonces, lo ponemos en cero y vamos a dar la pasada que hemos calculado. En este caso, es una pasada de 1.000 milímetros con 45 décimas. Yo, en este caso, lo voy a dejar en 1.4 para no pasarme, ¿verdad? Entonces, vamos a venir aquí. Ahí estamos, un milímetro y lo voy a dejar en 1.4. 1.4 para verificar ahora cómo va a quedar después de la primera pasada. Habiendo hecho eso, reanudamos el mecanizado acá. Después de haber dado la pasada, retiro nuevamente la pieza y nuevamente nos venimos al cabeza del divisor a realizar la división para posteriormente hacer el mecanizado de la próxima cara. Entonces, venimos nuevamente, correcto, quitamos el seguro de acá y como habíamos dicho que 6 entre 6 da 6 divisiones, comenzamos a hacer, en este caso, la traslación o el movimiento para que rote 6 divisiones acá en el cabezal divisor y comenzamos nosotros a ver, ¿verdad? la siguiente cara. Entonces, significa que en la número 6 haremos la primera división. Cuando esto se venga aproximando, yo me aproximo también con el seguro ahí para no pasarme de la división número 6. Cuando ya caiga la número 6, aseguro acá, de esta manera, siempre, ¿verdad? con el seguro. Aseguramos con el seguro y posteriormente hacemos el siguiente mecanizado. Ya hemos terminado la segunda cara, ahora realizaremos la tercer cara. De tal manera que nos venimos nuevamente el cabezal divisor, quitamos el seguro y como estamos en la segunda división, o sea, en la 6, le vamos a sumar 6 más. De tal manera que comenzamos a girar, 6 más 6 son 12. Entonces, cuando nos aproximamos al 12, volvemos nuevamente con el seguro para que no nos pasemos del agujero. Cuando él caiga, él solito va a caer ahí, por gravedad. Lo aseguramos y hasta ahí llega. De esa manera, esta sería la tercera edición utilizando el método directo. Ahora realizaremos, esta sería la tercera cara. Por ello hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? despacio. Para la grabación, para que se vea clara, yo en este caso no estoy utilizando refrigerante, pero si las cargas de corte fuesen mayores de 3 o 4 milímetros, es recomendable utilizar refrigerante para que la herramienta no se caliente demasiado, ni la herramienta ni la pieza. Ahí hemos finalizado, regresamos con la pieza y nos venimos nuevamente al cabezal. Para hacer la siguiente división, igual quitamos el seguro y sumamos otras 6 más, significa que estamos en 12, más 6, seguimos girando hasta llegar a 18. Cuando nos aproximamos, el seguro siempre para no pasarnos, cuando esté en 18 lo aseguramos y nos venimos a callar la siguiente carga. Hemos quedado en 18, quitamos el seguro, volvemos a girar, de tal manera de que lleguemos a la siguiente división, que en este caso es 24. Aseguramos ahí y nos venimos a hacer el tallado. Para realizar la siguiente división, quitamos el seguro, de 24 nos vamos hasta, más 6 sería hasta la número 30, cuando vayamos a aproximarnos a 30, igual ponemos el seguro y nos venimos a hacer el trazado de esa última cara. Aquí haremos el trazado, el tallado, el maquinado de la última cara, del hexágono y posteriormente haremos el del otro tornillo, pero vamos a estar haciendo esta práctica como ustedes pueden ver, ahora vamos a ver si salieron las 6 caras. Entonces como aquí tenemos, aquí tenemos ya el maquinado de la 6 cara y el hexágono pues vamos a terminar de trozar acá, vamos a tronzarlo acá o lo cortamos en la sierra y posteriormente lo vamos a pulir ahí con chaflanes. Ahorita en el maquinado, en la máquina fresadora lo que nos corresponde ver es que nos hayan salido las 6 caras y de hecho están 1, 2, 3, 4, 5, las 6 caras están completas y si esas 6 caras ahora miden una separación de 19 milímetros, como podemos ver ahí, tenemos una tolerancia de 3 décimas, vamos a medirlo bien, tiene 19, 19, vamos a ver aquí, ahí tenemos 18, 80, 18.94, vamos a medir la otra cara, 18.7, punto, por ahí está, 18.6, entonces significa que las caras están uniformes, como podemos ver aquí en la medida, 18.8, esas son las medidas que nos está dando el hexágono, ahora vamos a hacer el siguiente, el siguiente. Como nosotros estamos trabajando en prácticamente una distancia entrecara de 37,4, que esto equivale a una llave de una y media o ya sea la de 38 milímetros y este, bueno, vamos a sacar esa diferencia, en este caso serían 43.19, que es el diámetro que está torneado en la máquina, entonces nosotros le vamos a sacar la diferencia, acá serían 79 centésimas, este, este ha quedado en 2, por lo tanto es 12, acá serían 12 menos 7 serían 5 y aquí pues sería 0, la diferencia son 5 milímetros con 79 centésimas, los cuales vamos a dividir entre 2. Esta división nos va a dar como resultado 2.8, entonces nosotros vamos a tener que allá en el cilindro que nosotros nos da, nos vamos a tener que cortar, bueno, vamos a hacer una gráfica aquí, tenemos un diámetro, nosotros para poder hacer este hexágono vamos a cortar, acá 2.8, 2.8 por acá, 2.8 por acá y en el centro nos va a quedar a 37.4, eso lo vamos a hacer en todas las diferentes caras, ¿verdad? Seguridad, yo siempre recomiendo de comenzar del punto de partida de cero, esto lo hago por seguridad, entonces no lo había puesto, entonces hay que ponerlo en cero, por seguridad y quitando el juego que hay entre la corona sin fin para que comencemos bien de cero, después ahí, cuando ya lo tengamos ahí, comenzamos con la primer pasada, yo le voy a dar, para darle dos pasadas, una pasada de acabado, una pasada de bastiduna de acabado, voy a comenzar dando 1,5 milímetros. Por ello nosotros vamos a darle entonces, bueno, podemos darle dos milímetros acá y de una acabada de ocho décimo, entonces vamos a dar aquí, llevamos 1, una vuelta entera, es 1.9, aquí son dos milímetros lo que vamos a darle acá, entonces vamos a darle una pasada de dos milímetros y después una de acabado de ocho décimo, esto lo hago para que practiquemos, pero un viejo fresador lo hace en una sola pasada. de dos milímetros lo hace en una sola pasada. bien, cuando ya realizamos el primer corte, nos venimos acá para realizar la siguiente división, ahorita vamos a recordar de que nosotros siempre vamos a estar utilizando ahorita para este hexágono el método de división directa, debemos recordar que existe el método de división angular, el método de división diferencial, está el método de división indirecta, pero nosotros estamos usando el directo, no el indirecto, entonces acá vamos a ir de 6 en 6, porque en este caso este tiene 36, esto lo digo porque ya solo esta voy a grabar, entonces venimos acá, sumamos 6, 6 divisiones, o sea, nos venimos acá hasta que lleguemos a la división número que tenemos allí, en este caso que sería la número 6, después para hacer otra cara venimos acá y tomamos otras 6 divisiones y así sucesivamente, vamos a ir de 6 en 6, o sea, la otra cara va a ser 12, después viene la otra cara, sería 18, después la otra cara 24 y así sucesivamente hasta llegar a 36. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Como podemos observar acá ya está el hexágono hecho, pero todavía nos hace falta que la arista se una. La arista es la unión de dos caras. Entonces como podemos observar nos hacían falta unas décimas todavía para cortar y creo que eran ocho décimas. Como podemos observar aquí nos hace falta. Entonces vamos a hacer ese corte. Después hay que verificar la medida de la distancia entrecaras según la llave que vamos a estar utilizando. Pero el detalle que quería observar a todos ustedes acá era que ustedes vean que la arista todavía no se ha terminado de formar y eso se debe a que nos hace falta todavía décimas que realizar en corte. Y después vamos a realizar la medida. Pero esa parte ya no la voy a grabar porque se veríamos demasiado largo el vídeo. Pero ahí sería comenzar otra vez otro número de pasada hasta darle un corte a cada cara y que quede para que después nosotros miramos la distancia entre caras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!